La tertulia de hoy me pareció maravillosa, estuvimos compartiendo de experiencias, de aprendizajes y sobre todo de escucha. Fue una tertulia en la cual escuchamos la gran historia que tenemos los yaliseños y sobre todo el sentido de pertenencia que nos caracteriza. La participación de la gente fue muy nutrida y sobre todo resaltar que los jóvenes se están empoderando de su municipio y están teniendo un arraigo día a día y están siendo conscientes de que ellos son el futuro y que tienen que participar en estas actividades. Me pareció maravilloso que nos hagan un recuento de la historia de Yali y que todos los días nos enamoramos más de Yali, que tengamos más sentido de pertenencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!